Yolai, hora enamorada, es hora de besarnos Yolai, hora enamorada, es hora de calentar Yolai, hora enamorada, es hora de que entiendas Yolai, hora enamorada, contigo quiero estar Yolai Pequeña, échate pa'ca Te pagaría un millón por hora, porque me beses en la mejilla Si tuviera el control del tiempo, aguantaría las manecillas Tres mil seiscientos segundos, son solo lo que te pido A buena hora si yo te tengo, a mala hora si te perdió Dame la hora, te doy mis besos Mis horas bien te están contadas, no veo la hora en que te quedes conmigo Yolai, hora enamorada, dame la hora, te doy mis besos Mis horas bien te están contadas, no veo la hora en que te quedes conmigo Yolai, hora enamorada, hora enamorada, hora enamorada Minuto a minuto Mi amor va creciendo por ti Segundo a segundo Disfruto a tu lado A la vellicito y sesenta y tres, sería nuestra despedida Te aseguro que de mi beso, en horas tú no lo olvidas No busques tanto el reloj, que yo te lo escondío Maldita hora si tú la encuentras, bendita hora si sigue perdido Dame la hora, te doy mis besos Mis horas bien te están contadas, no veo la hora en que te quedes conmigo Yolai, hora enamorada, dame la hora, te doy mis besos Mis horas bien te están contadas, no veo la hora en que te quedes conmigo Yolai, hora enamorada, hora enamorada, hora enamorada Yolai, hora enamorada, hora enamorada, hora enamorada Yolai, hora enamorada Disfruto a tu lado, disfruto a tu lado Disfruto a tu lado. Pecheña, échate en la cara. Aprieta, 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 saborealo, oye, disfruta. Pascha, pique, baila los lourdes, pasquelo, pasquelo. ¡Ojalá! Para enamorada, para enamorada, para enamorada. Es hora de besarnos, es hora de calentar Es hora de que entiendas, contigo quiero estar A la una te llevo a la luna, a las dos te doy mi amor De cuatro a cinco te doy pasión, es hora de que entiendas Contigo quiero estar, con enamorada